Chavales, ya me ha llegado el DBkiller oficial de la empresa donde compré el escape y vamos a montárselo, ahora mismo el ruido que hace es este hace un ruido de puta madre, ahora mismo tiene un DBkiller artesanal que yo le monté ahora me lo inventé yo ahí, que yo soy un artista de la pista vamos a la familia Telerin madre mía, el padre está ya estaseado bueno pues eso, ahora mismo tiene un DBkiller artesanal que hice yo básicamente lo que he hecho ha sido taponar una de las dos salidas y ahora mismo suena de puta madre, suena de puti y vamos a ver que tal suena con el otro el DBkiller que viene de la empresa no es realmente un DBkiller es una reducción del diámetro entonces va a sonar más que este yo creo pero bueno, vamos a ver bueno, pues este es el que hice yo, que lo que hice es, como digo, tapar uno de los agujeros y así es como suena y ahora vamos a instalar el de la empresa que es este, que es simplemente una reducción vale, que este lo que va es aquí, vale donde se junta lo que es la parte final del tubo con el colector pues esto iría así vale, así que nada, vamos a montarlo y a ver que tal una por aquí ahí está y ahora simplemente pues sacamos ahí está lo sacamos este es el invento que yo me hice vale, con un contrapeso, un trozo de aluminio abierto así y esto cuando aprieta la tuerca de aquí esta parte la parte de esa se viene contra aquí, se abre y se fija ahí lo que hace es tapar uno de los agujeros ahora ya lo tenemos destapado, vale entonces lo que vamos a hacer ahora es montar la pieza que nos trae como buenamente podamos ahí está vamos a montar ahí vale ahí está la metemos lo más que podamos y ahora vamos a meter esto y sobre eso metemos esto bueno, lo he sacado y lo he montado así vale con el pitorro metido para dentro se queda así y ahora vamos a volver a hacer la prueba subimos la brida que es la que está ahí la ponemos ahí ponemos los dos tornillitos y listo vamos al lío bueno, pues ya está todo montado he vuelto a montar todo le he metido el pitorro para dentro ya habéis visto vamos a arrancar y ya se queda pera bueno chavales pues al final después de poner el DB Killer que viene con el kit resulta que nada sí, reducía un poco el sonido pero suena muchísimo demasiado entonces que he hecho he vuelto a poner el DB Killer modelo Canadita así que así que el mío es el que funciona chavales estoy sufriendo la vida aquí el DB Killer que he inventado yo es el que funciona hacen falta algunas piezas tío como un un contrapeso en forma de cono de 22 milímetros creo que me parece que es no me acuerdo y luego una pieza de aluminio o de cobre que sea como un vaso que lo rajas para que se abran cuatro pétalos y todo eso con un tornillo con un arandela Grover con unos muelles bueno es un invento pero funciona así que nada chavales ya sabéis este ha sido el vídeo de esta semana si os ganáis de vuestro rayete suscribiros si os ha gustado el vídeo dais al like y si no vais a hacer una filita con o sin DB Killer eso ya a vuestro gusto es para que no para que os de por culo y hasta la próxima semana adiós we let me bake we let me bake